El señor Rey está distraído y no se da cuenta que ya estamos en vivo. Aquí está con nosotros. Tú presenta, por favor. Yo lo presenté la vez pasada. Ahora te toca a ti, pues. Ahora te toca a ti. El doctor José. Tú lo que debes decir. Lurka, váyase al diablo. Abro nomás. Sí, exactamente. Eso he dicho. ¿Cómo están? Lurka Gersi Murillo. Joven, integrante de la generación equivocada. Digo, engañada, pero él no está engañado. Gracias por la invitación. Además, fascinado. Muy feliz de estar acá. Además, a Lucas nadie lo representa. Él se representa solo. Es muy importante. Bueno, en primer lugar, quiero contarles, aprovechando que está él acá, que él fue el que me preparó la acción popular que yo he presentado, y ya ha sido presente, que el doctor Gersi ha presentado en la primera sala constitucional, una acción popular contra el Ministerio de Economía y Finanzas por esta disposición de la SUNAT de que puede violar el secreto bancario, ¿no? Aquí está solamente para referirles, amigos televidentes, que cumplí con lo que les había ofrecido y que les leí rápidamente. Pero esperemos, yo creo que vamos a ganar esta acción. Bueno, seguramente que sí, con toda seguridad. No, cierto. No, ya está en trámite, los argumentos son sólidos, y vamos a defender el derecho a la intimidad financiera de todos los peruanos, ¿no? Correcto. Bueno, supuesto que sí. Y además, el doctor Gersi ha preparado ahora una otra, en este caso se trata de una demanda de amparo. Efectivamente. Esto es lo que se conoce como acción de amparo, en el fondo. Efectivamente. Ya. Cuéntanos sobre eso, Lucas. A ver, nosotros hemos estado trabajando con diversos grupos de ciudadanos a lo largo de ya un tiempo. Cuando el gobierno emitió disposiciones discriminatorias que permitían a todos los peruanos salir, pero no a los que tenían más de 65 años, nosotros presentamos unas demandas de amparo, y antes de que el Poder Judicial pudiera resolver esas demandas, el Poder Ejecutivo... Rectificó. Rectificó. Correcto. Es decir, se rindió. De alguna manera podríamos decir que retrocedieron. Ganamos en el fondo. Puede decirse eso. Claro. ¿No? Entonces tuvimos esa experiencia, y nosotros empezamos a trabajar con diversos ciudadanos comprometidos con el país, en ver qué otras demandas se podían presentar, en contra de medidas que desde nuestro punto de vista son inconstitucionales. Entonces empezamos a presentar demandas de amparo contra el toque de queda. Hemos presentado varias demandas de amparo contra el toque de queda. Y ahora que el toque de queda se ha convertido en cuarentena en varias regiones del país, hemos preparado la demanda de amparo que está acá, que ustedes pueden firmar, en contra de la cuarentena. Y básicamente el fundamento de esta demanda es que la cuarentena no sirve para combatir el coronavirus, sino que la cuarentena lesiona un montón de derechos fundamentales, le hace daño muy grave a muchos ciudadanos peruanos, y además agrava la crisis de coronavirus. Porque es un país, el Perú, donde el 51% de la gente no tiene congeladora ni refrigeradora en su casa. El 70% no tiene internet en su casa. El 80% trabaja de manera informal. Y el 50% no tiene ahorros. Ni en el banco, ni debajo del colchón. O sea, vive del día a día. Es decir, encerrar a los peruanos es condenarlos al hambre, a la miseria. Como la gente no va a someterse al hambre o a la miseria, esperar un bono que de repente nunca llega, o rebajarse a la condición de ser mendigos, lo que la gente va a hacer es que no va a acatar la cuarentena. Esto acá genera más aglomeración, genera que a la gente la puedan detener, quiebra a los locales, miseria, pobreza, a la arteria. Es una política pública que no funciona. Y hay que decirlo de esta forma, ¿no? Es una frivolidad. De repente en barrios de clase media alta para arriba puede haber cuarentena. Que la gente tiene Netflix, Wi-Fi, puede trabajar, tiene un jardín, puede hacer deporte. Pero la mayoría de peruanos no puede hacer eso. Entonces es una frivolidad la cuarentena. Es como el pañuelito del presidente Sadasti que usó en este mensaje de la Nación una frivolidad. No va a funcionar, es inconstitucional, es lesiva de derechos y por eso la estamos confrontando. Con coraje. ¿Cómo hacemos? Porque esto... A ver, ¿cómo funciona una acción de amparo, una demanda de amparo? ¿Necesita determinada cantidad de firmas? No. No, no, no. La demanda de amparo es individual. Individual. Claro, cualquier ciudadano la presenta a título individual. Esto va a un juez constitucional de Lima y el juez constitucional de Lima evalúa el caso, determina si esta medida vulnera derechos fundamentales o no y si es que se le da la razón al ciudadano que ha demandado, la cuarentena ya no aplica para ese ciudadano. Ah, ok. O sea, solo no aplicaría para el que firma. Yo por un momento ahora te la voy a firmar. Exactamente. Digamos, si es que ustedes presentan su demanda de amparo y ganan, ¿no es cierto? Rey con barba pueden caminar por la calle con su sentencia. No, ya podemos porque tenemos permiso. Claro, pero ahora incluso sin el permiso. Sin el permiso caminan por la calle, ¿no es cierto? Y nadie los puede detener ni molestar. Y puede uno, por ejemplo, una persona humilde que necesita ganarse el pan todos los días, puede salir a trabajar amparado con esta medida. Exactamente, así es como funciona, ¿no? Pero es un trámite largo, ¿no? Sí, claro. Que va a un juez constitucional, lo que diga el juez constitucional se ejecuta de inmediato, pero puede ser apelado a una sala constitucional y eventualmente si la sala constitucional no da la razón puede ir al tribunal constitucional, ¿no? Y nosotros la idea es presentar la cantidad más grande de demandas que se pueda en todo el Perú. ¿Cómo podemos hacer para que la gente común y corriente que quiera firmar lo haga? ¿Qué mecanismo propones para que esto sea accesible a todo el que lo hace? Correcto, correcto. Bueno, nosotros la demanda la hemos colgado en internet. Ok. Entonces cualquier persona puede acceder a la demanda que está en internet, descargarla, firmarla y remitirla a nosotros, a los correos electrónicos que están en la misma demanda. Ok. O enviarlos a las oficinas que tenemos, ¿no? Perfecto. También hay un correo electrónico al cual se puede escribir y de ese correo le suministran a uno la demanda de amparo. Ok. ¿No? Yo no sé si me atrevo a decir, porque no tengo el permiso del canal, pero que eventualmente si descargan y firman también, si les queda relativamente cerca y con esto, pueden traerlo aquí al canal y nosotros se lo podemos hacer llegar al doctor Gersin, ¿no? A aquellos que lo traen aquí. Muy agradecido por eso. Sí. Pero bueno. Ayudaría mucho a la gente que está... De respeto a los accionistas de Willard van a decir, oye, ¿quién eres tú para... ¿Quién eres tú para... No, pero creo que sí habría esa colaboración, porque el canal, o sea, Willard y los accionistas, por supuesto, que consideran que se está afectando derechos y que además se está destruyendo la economía del país. De manera que creo que van a estar plenamente dispuestos a ayudar en esto. Es necesario señalar que esto es totalmente gratuito, no tiene ningún costo. El Poder Judicial no cobra nada por presentar este tipo de demandas y nosotros tampoco estamos cobrando nada. Sino que es un compromiso que tenemos, además de los servicios jurídicos que brindamos como empresa, defender el Estado de Derecho en el Perú. Entonces es algo que estamos haciendo por compensación, ¿no? Ojalá tuviéramos más Lucas, Gersin y Murillos en el Perú, ¿no? Sí, pues hay muchos jóvenes confundidos. Primero porque dobléen, segundo porque seguían por los medios de comunicación o por las encuestas bamba que se publican, ¿no? Pero en línea general, me imagino que para un hombre cultivado y joven como tú, ¿será un problema comunicarte con tu generación o no? No, yo creo que puedo comunicarme con naturalidad con las personas, ¿no? Porque te escuchan, pero... No, incluso con las personas que piensan distinto a mí, yo siempre me he podido comunicar con respeto. Siempre, ¿no? Claro, a mí me gusta comunicarme con todos. Bueno, vamos a ver, aprovechando que está Lucas aquí, se han, digamos, espontáneamente, se han organizado en distintas zonas del país manifestaciones, por supuesto, en contra de la cuarentena, justamente, y en contra de todo que queda. A ver, producción tienen algunas de esas, ¿no? Que estas no han sido, pues, por supuesto, convocadas por los medios de comunicación, como han sido, como fueron en su momento aquellas que pretendían protestar contra el gobierno, ¿no? Son espontáneas, tratando de conservar la distancia, por eso se ve un poco como... Y póngala en pantalla completa, a ver. A ver, sí. Está firmado, pues, por celulares, ¿no? O sea, comprendan que esa es la forma en que cuando un video de celular se pasa en la pantalla, sale así. Pero ahí conservando su distancia, pero gente comprometida y harta de los abusos del gobierno, ¿no? Sí. Y, como digo, han sido estas, sí, convocadas espontáneamente a través de las redes sociales, si no me equivoco. Bueno, realmente los peruanos se están expresando de manera masiva en defensa de sus derechos, ¿no? Por supuesto. A diferencia de lo que a veces se ha señalado, este no es un país de gente sumisa o que obedece, sino que cada vez más es un país de gente crítica, valiente, y que no está dispuesta a aceptar una medida que va a lesionar sus derechos. Entonces, hay cultura ciudadana en el Perú, ¿no? Es lo que estamos viendo. Nosotros hemos estado usando, yo lo he usado en Twitter, y esto, alguien ha inventado el tema de, este, ok. Alguien ha inventado el tema de, no, al toque de quiebra, ¿no? En efecto, sí, sí, sí. Porque efectivamente, más que toque de queda, de queda es un toque de quiebra, ¿no? A ver, no. Pero si ustedes miran el promedio de edad de los marchantes o de los manifestantes, son gente joven y no tan joven. Son gente trabajadora, gente que quiere trabajar, que están protestando porque los están encerrando, ¿no? Eso es, ¿no? Mira tú. Son jóvenes, Pepe, nosotros somos viejos, ellos son jóvenes. No tan jóvenes, ¿ah? No tan jóvenes. Bueno. Bueno, un promedio de 30 años, 40 años, ¿no? Ok, miren, aquí nos preguntan una cosa por las redes, este, ¿cuál es la página, la dirección? Perdón, la página para descargar esto, ¿no? Correcto, así es. ¿Y en qué dirección, la oficina, dónde se puede dejar? A ver, hay un correo electrónico al cual ustedes pueden escribir y se les va a remitir la demanda. Ok. ¿No? El correo electrónico es demandasciudadanosperu arroba gmail punto com. ¿Demandas, en plural? Repito, demandas, en plural, ciudadanos, también en plural, peru, arroba gmail punto com. Perfecto, muy fácil. ¿No? Y luego también... Demandasciudadanosperu arroba gmail punto com. Así es. Y luego la demanda también ha sido colgada en internet y yo tengo el link, ¿no? Que les puedo suministrar. Ahora lo vamos a poner ahí en pantalla. Sí. Para que lo... Quizá después de un corte se lo doy para no interrumpirlos ahora, pero yo tengo el link y se los puedo dar, ¿no? Ok, perfecto. Y la oficina que nosotros tenemos es Coronel Portillo 521 San Isidro. Coronel Portillo 521 San Isidro. Pero no es necesario que lo envíen en físico, pueden enviarlo por correo, escaneado. Evidente, evidente. En la demanda, en la última parte... A ese mismo correo, por cierto. Sí, a ese mismo correo o también... O sea, bajan del link que tú vas a dar y lo envían a ese correo. Exactamente. Ok. Exactamente. O escriben al correo y al correo les dan. Decías que en la demanda, en la última parte, ¿qué? En la demanda, en la última parte, hay más correos electrónicos de contacto e incluso un celular de contacto. Y ahí también se puede llamar. Entonces, estamos totalmente abiertos a trabajar esto de la manera más rápida posible. Y de hecho, hay muchas personas en todo el Perú que están trabajando en esto, ¿no? Que están animándose a presentar la demanda. Pues verdaderamente felicitaciones, Lucas, porque este es el tipo de iniciativas, de compromiso y de actitudes responsables que requiere el Perú. Sobre todo viniendo de gente joven como tú, para que nos defendamos de los abusos del poder. Claro. Aquí lo que yo creo que es importante es que la gente en el gobierno sepa que si es que ellos van a implementar medidas que no son idóneas, pero no son su finalidad. Y que atropellan. Que causan daño. Que atropellan a los derechos. Que enfrentan a los peruanos en una situación de miseria creciente. Que ponen en riesgo la estabilidad democrática del país. Que ponen en riesgo la posibilidad de que se lleven a cabo elecciones. Van a haber consecuencias. Estamos en un país donde hay personas que son penaces, valientes, que están dispuestas a defender sus derechos. Y eso lo estamos viendo. A través de las demandas, en las calles, por diferentes medios. Digamos, y es una bola de nieve. Que no se va a poder parar. Digamos, no sé, el gobierno no puede contra el pueblo, ¿no? Han habido veces que el gobierno ha querido atropellar al pueblo y se choca contra una pared de ladrillos. Y eso es lo que va a pasar acá. No nos van a alzar. No nos van a alzar. Te voy a hacer una pregunta y no estás obligado a responderme. No, yo contesto todo. Porque se trata de tu padre. Yo contesto todo. Yo contesto todo. Enrique Gersi, que es un excelente de los mejores abogados constitucionales del país, advirtió que existe un grupo de candidatos presidenciales de izquierda caviar que se han dado cuenta de que no van a salir favorecidos en el proceso electoral del próximo 11 de abril. Y por esta razón buscan o están buscando montar un fraude planteando la postregación e incluso la suspensión de los comicios. Y el pretexto del que se vale es de la pandemia del COVID-19. ¿Qué opinas de esto? ¿Puedes opinar sobre ello? Sí, por supuesto. Yo opino de todo. Por favor. Salvo que una limitación profesional me lo impida. Ya, perfecto. A ver, yo tengo una admiración muy profunda y una confianza muy profunda en el juicio crítico de mi padre, el señor, el doctor Enrique Gersi. Tengo una convicción profunda en su juicio crítico. Él tiene un olfato que casi nunca falla. Entonces, por algo debe haber percibido él que lo ha llevado a decir eso, ¿no? Y yo creo que efectivamente existe el riesgo de que se quieran suspender las elecciones. Entonces, incluso, mire, yo leí de manera muy preocupada en el comercio una entrevista que se publicó en la cual el presidente del jurado nacional de elecciones inclusive decía que él no estaba cerrado a que las elecciones se modifiquen su fecha. Entonces, todo parece indicar que hay una estrategia que está dirigida a eso. Entonces, tenemos que estar preparados para esa eventualidad. Sí, lo cual sería un disparate, ¿no? Porque Estados Unidos en el peor momento de la pandemia con ya 450 mil muertos, ¿no? Es decir, hizo una elección impecable, ¿no? Y hay cantidad de países. No tan impecable por el fraude que ha habido, estoy seguro. Bueno, pero Corea del Sur, Ecuador, Bolivia y hace unos días Portugal acaban de elegir, acaban de hacer sus elecciones sin ningún problema. Y el jefe de la OMP que tenemos es un tipo muy talentoso y muy serio y muy buen profesional. Y estoy seguro que cuando él dice que va a ser un proceso electoral donde se va a garantizar la salud de los electores, está hablando en serio. Hay que destacar mucho las declaraciones del jefe de la OMP, ¿no? Sí, exacto. Porque él fue muy enfático en defender el hecho de que se tiene que respetar el calendario electoral. Entonces, eso hay que destacarlo y reconocerlo. A diferencia del jurado nacional, la OMP es una magnífica persona. Todas las referencias que tenemos son esas, positivas. Decía que yo pienso que si en la práctica, yo creo que en la práctica no van a poder retrasar las elecciones si es que quieren. Pero sí pienso, como tu padre, que esa es la intención, por lo menos de algunos, de bastantes personas. De algunos seguramente. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Espero que al tener gente como tú, si se lo proponen o si lo plantean, no van a conseguirlo. Además, ¿en qué situación quedaría el Perú si se aplazan las elecciones? Imagínate, Perú. Un gobierno que no ha sido electo democráticamente, que responde de una maniobra muy cuestionable en el Congreso, que representa una bancada extremadamente minoritaria en el Congreso, y todavía con el procedimiento mandado constitucionalmente suspendido, hasta cuándo, ¿no es cierto? Y además hay que recordar un tema, ¿no? Que en la Constitución se señalan aquellas razones por las cuales el presidente de la República puede ser acusado. Y una de esas causales, precisamente, es interferir, impedir el funcionamiento de las elecciones. Entonces yo creo que jugar con el calendario electoral en el Perú es retroceder a épocas oscuras a las cuales no queremos vivir. Y es muy peligroso para el país y peligroso para Sagasti también. También, también, también. Así es. Esto no puede ser una excusa, el COVID, para romper la institucionalidad política del Perú que ya está tan golpeada, ¿no? Así es. Muy bien. No solo, no solo, este, por lo que, no solo por él que lo pueden bancar, sino porque lo juzgaríamos después. Sí, claro. Que es más importante. Ojo que esa no es una causal de vacancia, sino es una causal de acusación por un delito. Por supuesto. Así diferente. Por supuesto. Muy bien, Lucas, ha sido un gusto, pues, tenerla aquí. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias por la invitación. Por favor, ahora nos dejas el link para ponerlo en pantalla. Por supuesto, eso haré. Por supuesto. Muy bien, señor. Muchísimas gracias. Pausa. Gracias. Pausa y regresamos. Muy bien.